Buenas tardes pueblo de Villacorona, estamos aquí por una situación que este año está pasando, las causas se conocen, de manera que se tenía un plan de participar de parte de nosotros aquí en la Feria de la Amistad, entonces ha habido algunas situaciones que hicieron unos cambios, donde se juntó un comité para poder llevar a cabo algo que ya estaba en dudas de que se hiciera, el comité le está metiendo muchas ganas y tratando de sacar adelante esta situación, entonces es lo que corresponde de parte de nosotros con el elenco artístico de las bandas que manejamos, que es Banda Match, Banda Maguay, y aparte tenemos por ahí la intención de traer algunos invitados como todo el tiempo que hemos trabajado aquí en Villacorona o puesto, digamos, granito de arena por bien de las fiestas, había un acuerdo que teníamos, ese acuerdo yo pienso que ya no se va a poder llevar a cabo, pero de todas maneras las bandas están bien puestas para presentarse aquí con su pueblo y invitamos a toda la gente de aquí de Villacorona, de la gente que viene de fuera, que el evento va a estar muy grande, tenemos por ahí unos invitados que estamos por confirmar, nada más cuestión de que salgamos aquí adelante ya con esta situación donde se le está pidiendo la aportación voluntaria a la hora de entrar aquí a la plaza y ya vemos a ver cuánto es lo que se va a reunir también para apoyar, la intención de Banda Maguay y Banda Match era dar un apoyo aquí para obras que se hagan aquí en Villacorona, en el templo, entonces pues sí les pedimos el apoyo para que el templo quede ya más rápido, esté funcionando así como lo requiere la idea del señor cura y pues cuenten con que la presentación de Banda Maguay y Banda Match está 100% confirmada, nada más sí les pedimos el apoyo de favor y vamos a ver a ver quién nos va a acompañar de un elenco, gente, artistas conocidos, para que llamen la atención y pues no se pierdan ese día que va a estar muy bueno.